Dándole la despedida con mucho cariño a David, que ahora es un angelito más. Y aquí es el lugar donde viene tu hermano normalmente. Hasta este lugar se ha puesto de luto por tu partida. Está triste el cielo porque te has ido. Mucho cariño para ti David, mira el nacimiento. Yo sé que tú todo lo ves ahora, nosotros vemos solo parte, tú estás viendo todo porque estás en el lugar perfecto donde Dios te ha llevado. Así de que te mando un cariñoso saludo y un abrazo de luz de parte de tu hermano Chato y mía. Con mucho cariño para ti, despidiéndote en ese día gris que está a punto de llover.